¡Suscríbete al canal! 4, 5. Muy bien, entonces hemos contado del número 1 al número 5. Y ahora vamos a hacer razonamiento matemático. ¿Y qué vamos a hacer en razonamiento matemático? Vamos, por eso dice razonamiento. Vamos a contar en este conjunto, porque esto de aquí es un conjunto, vamos a contar cuántos círculos hay en este conjunto. Contemos, 1, 2, 3. Y como tú sabes hacer palitos, vas a dibujar 1, 2, 3. Hay 3, ¿no? ¿Y cuántos cuadrados habrá? 1, 2. Escribo 1, 2. ¿Fácil o no fácil, mi amor? ¡Facilito! ¿Ya? Entonces, mi amor, yo quiero ver esa tereita, porque también te voy a hacer una videollamadita para ver cómo estás trabajando, ¿ah? Ya. ¡Te quiero mucho!